Maricruz, recibe este anillo con signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa por el retraso. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Gracias. Hermanos, bienvenidos a esta celebración que a todos nos llena de alegría. Recordando nuestro bautismo, agradezcamos a Dios por este don de su amor. Vamos a responder diciendo bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Que en tu amor inefable nos has hecho hijos tuyos por medio del bautismo Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Dios Hijo único Que por el bautismo nos has perdonado todos nuestros pecados Y nos has hecho partícipes de tu vida divina Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Espíritu Santo Consolador Que por el bautismo nos has hecho miembros de la iglesia Y templos vivos de la Santísima Trinidad Bendito seas por siempre Señor Rocíanos Señor con el agua de tu misericordia Y perdónanos nuestros pecados Bendito seas por siempre Señor 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Marín Cruz y Gabriel, la Iglesia participa de su alegría y los recibe junto con sus familiares y amigos en el día en que van a unir su vida ante el Señor, nuestro Dios. Que Él los escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja, que les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus peticiones. Alabemos al Señor con el canto del gloria. Padre, escucha nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Maricruz y Gabriel, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Dios, de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas las criaturas por los siglos de los siglos. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadecete, Señor, de ella y de mí. Haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus bienes te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti. Y le das a su tiempo la comida. El Señor es bueno con todos. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Jesús, como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Este fragmento que acabamos de escuchar del Evangelio de San Juan, nos presenta el momento en el cual Jesús de Nazaret, está acompañando a unos novios que celebran su boda, ciertamente se encuentran con una dificultad, se les sacaba el vino. Y de acuerdo con la tradición de Israel, el vino era el signo de la abundancia, de la felicidad. La felicidad, incluso era para expresar los buenos deseos hacia aquella pareja. Cuando estos novios se encuentran con aquella dificultad, podríamos pensar que se meten verdaderamente en aprietos. La boda debería terminar y en consecuencia también la felicidad para aquella gente comenzaba a verse amenazada. María Santísima, al darse cuenta de esta situación, interviene pidiéndole a Jesús que haga algo para que aquella felicidad de los novios no termine. La respuesta de Jesús es inmediata. Él pide a los sirvientes que llenen de agua unas tinajas y convierte esa agua en vino. En un vino bueno, en un vino sabroso, en un vino totalmente distinto al que habían consumido los invitados. De hecho, de acuerdo con la narración, en cuanto el mayordomo prueba el agua convertida en vino, ignorando su procedencia, le llega a decir al novio, todos sirven primero el vino mejor y cuando los invitados han bebido bastante, se sirve entonces el corriente. Hermanos, hermanas, en las relaciones humanas, incluida la vida matrimonial, muchas veces parece que se actúa de esta forma. Cuando comenzamos a conocer a una persona, no se diga cuando se pretende quedar bien, normalmente se muestra lo mejor. Cuando dos personas se conocen, comienzan a convivir, difícilmente quedan en evidencia los defectos. Uno trata de presentarse con su mejor cara, uno trata de mostrarse agradable, de mostrarse comprensivo, de mostrarse cercano, porque lo que interesa es quedar bien con la otra persona. Y esto muchas veces sucede también en la vida de los novios. Cuando los novios comienzan a conocerse, cuando comienzan a llevar una relación, parece que todo es armonía y felicidad. Y a veces lo mismo sucede en la vida matrimonial. Los primeros días es absoluta felicidad, porque cada uno está tratando de quedar bien con su pareja. Porque de pronto, conforme van pasando los días, los meses, parece que la persona comienza a bajar la guardia y ya no le interesa quedar bien, sino que por el contrario, muchas veces comienza a mostrarse tal cual es. Alguno de los cónyuges llega a pensar, si yo hubiera sabido esto de ti, si yo te hubiera conocido así. Es decir, porque parece que después de varios meses de convivencia, ya no se tiene el interés por mantener la armonía, por seguir conquistando a la pareja. En este sentido, quisiera decirles a ustedes, Gabriel y Maricruz, que los detalles deben continuar a lo largo de la vida matrimonial. Los detalles que ustedes tienen para su pareja, no se redujeron únicamente al tiempo del noviazgo, ni son tampoco para los primeros años que han vivido juntos, ni son tampoco para el día del matrimonio. Los buenos detalles tienen que conservarse todos los días de su vida. En este sentido, Gabriel, cotidianamente esfuérzate por recordarle a Maricruz cuánto la quieres. No solamente de palabra, sino especialmente con tus obras concretas. Que sea tu persona, tu vida, tus acciones, la que le demuestren a Maricruz cuánto amor sientes por ella. Qué hermoso será que cuando Maricruz llegue a la vejez pueda sentir todo el amor que tú le has mostrado, no por las palabras, sino por tus actos. Qué hermoso será que Maricruz, en los últimos instantes de su vida, continúe siendo tan feliz como lo fue al conocerte, como lo fue al enamorarse de ti, como lo fue al momento de llegar a la vida matrimonial. Y lo mismo tú, Maricruz, tendrás que esforzarte todos los días por recordarle a Gabriel lo mucho que lo quieres. Pero hazlo no solamente con palabras, porque es muy sencillo decirle a alguien te quiero y demostrar lo contrario con la vida. Que sean tus acciones, tus cuidados, tu comprensión, tu cercanía, lo que le diga a Gabriel todos los días lo mucho que lo quieres. Recuérdaselo a cada instante con tu comprensión, con tu persona, con tu cercanía. Qué bueno será que el último día de la vida de Gabriel él sea tan feliz como lo fue en el momento que te conoció, como lo fue en el momento en que se enamoró de ti, como lo fue en el momento en que se acercó a ti para pedirte que fuera su esposa delante de Dios. Ello dependerá en gran medida de ti. Por eso, todos los días cultivan este amor con detalles que en la vida matrimonial de ustedes se manifieste siempre ese vino nuevo del que hablaba el Evangelio. Sorprendase día con día uno al otro con detalles, con cariño, con su cercanía. Es cierto que en la vida matrimonial podrán encontrar dificultades, pero en medio de los problemas quisiera invitarles a que no griten, eviten las discusiones, eviten las peleas. A veces parecería que los esposos pelean por saber quién tiene la razón y de pronto si están en desacuerdo en alguna cosa parece que quien más grita es quien más razón tiene y lo peor es que en muchas ocasiones los esposos no se conforman con los gritos sino incluso con las ofensas. Gabriel, Maricruz, cuando la adversidad, cuando los problemas se presenten entre ustedes traten siempre de dialogar, conversen, busquen consenso, no busquen tener la razón, no pretendan imponerse sobre su pareja, no, busquen un consenso, un acuerdo, algo que los haga felices a los dos y si en algún momento se dan cuenta que ustedes son los responsables del problema, no tengan miedo en pedir perdón. ¿Cuántos problemas evitarían los matrimonios si tuvieran la capacidad de reconocer sus cultos? lamentablemente a muchas parejas les sucede que en lugar de reconocer su culpabilidad están echando la culpa a la pareja. En cambio, si se tiene la suficiente humildad de decir yo tuve la culpa y te pido perdón, me parece que es posible restaurar la armonía matrimonial. Por eso quisiera recordarles y recomendarles Gabriel y Maricruz cuatro frases que deben estar presentes siempre en su vida matrimonial. La primera, por favor, el matrimonio no es una obligación, el matrimonio no les da la capacidad de obligar a su pareja a que haga las cosas por la fuerza, no, pídanse las cosas por favor, lo que vayan a realizar siempre con amabilidad, cordialmente, pidiendo por favor. Segunda palabra, gracias, nunca dejen de darse las gracias. El matrimonio es un regalo que Dios les está dando a ustedes, es un don, recibanlo así, como un don que el Señor les dio y por eso entonces, no dejen de agradecerse, agradezcanse mutuamente por el bien que se hace, sean siempre agradecidos. Tercera palabra, perdón, si se equivocan, tengan la capacidad de pedir perdón, tengan la capacidad de reconocer su error y pedir perdón con el consecuente propósito de enmendar las cosas. y cuarta palabra, te quiero, que no pase un día, Gabriel y Maricruz, en que no se recuerden cuánto se quieren, con palabras, pero especialmente con sus acciones. finalmente, quisiera invitar a todos sus familiares y amigos que están presentes en esta celebración para que les acompañen con su oración, para que su vida matrimonial sea siempre una experiencia de felicidad, una experiencia fecunda y una experiencia de dicha abundante. los padrinos de velación, los padrinos de velación, queridos hermanos, Gabriel, Maricruz, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio, ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan así cumplir con todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Gabriel, Maricruz, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, he venido libre. Sí, he venido libre. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Gabriel, Maricruz, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. ¿Se sabe la fórmula? No, yo se las voy dictando. Olvídense de todos, mírense a los ojos, es el momento central del matrimonio. Yo, Gabriel, te acepto a ti, Maricruz, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, de amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Maricruz, te acepto a ti, Gabriel, como mi esposo, prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir que no los separe el hombre. Decimos todos Amén. Amén. Los anillos y las arras. Padre, bendice a estos hijos tuyos, Gabriel y Maricruz, y santificalos en tu amor. Y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Maricruz, Maricruz, recibe este anillo, recibe este anillo, con signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gabriel, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maricruz, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré que no falte lo necesario en nuestro hogar. Gabriel, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. y pidámosle por los nuevos esposos Gabriel y Maricruz y por las necesidades de toda la humanidad. Después de cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, para que Gabriel y Maricruz que acaban de celebrar su matrimonio se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor mutuo roguemos al Señor. Te rogamos, para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente roguemos al Señor. Te rogamos, para que el Señor les conceda acierto en la educación de sus hijos y sabiduría para administrar su hogar roguemos al Señor. Te rogamos, para que el Señor es todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ponen de rodillas los novios mientras les coloquen la canción. gloria. Llegamos al Señor el vino y el pan Lleguemos al altar la milla de tu hija El Señor nos dará, Él nos dará la amistad El Señor nos dará, Él nos dará la amistad Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidencio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por el amor Acuérdate de tus hijos Gabriel y Maricruz Que en Cristo hoy han fundado una nueva familia Iglesia doméstica y sacramento de tu amor Y concédeles que la gracia de este día Se prolongue durante toda su vida Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hermanos intercambiemos un gesto de paz ¿Están todos? No canté No canté Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Ahora que es cuerpo y sangre Cuerpo y la sangre de Cristo Amén Gabriel Cuerpo y la sangre de Cristo Amén Amén Cuerpo y la sangre de Cristo Amén Cuerpo y la sangre te pierdes en mis labios ¿Cómo no te voy a adorar? Señor, ya no pasa nada no tengo todo te vengo a ti ya no pasa nada no tengo todo te vengo a ti Oremos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes fortalecidos con esta Eucaristía podemos ir en paz que tengan todos una buena tarde vamos a darles un fuerte aplauso a los novios que te pongan listo muchas gracias Que les bendiga y que sean muy felices Muchas gracias ¿Por qué gracias a Tampo? Y yo Estoy bien chaparrillo No la puedes Ya no la puedes abrocharle Gracias ¿Ya? Ya ¿Ya? 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 ¡Habii! ¿Qué es lo que te hacen? ¿Ya? 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 ¿Qué pasa? Un poquito más dentro No, así Hacia adelante Ahí donde estaba, arribita Pero hacia adelante Ah, así Aquí miren por favor o No, así pequeña El Hacia adelante Vez El Deja La famous Gracias. 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 A ver si me puede poner un poquito de verdad para usted. Ah, ahí está. Aquí viene por favor. Vamos a poner una foto. Sí, cuatro. Cuarta, bien. No, 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 no. A ver si me puse un punto para acá. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Ya se va, Mari. Sáquenos una foto con la novia. Ok. Ay, chamana. Listo, gracias. Listo, gracias. Hola, amigo. No, no, no. No te puedo ver. Empújala. Empújame bien. Ya la ley ahí. ¡Adiós! 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 ¡Con un fuerte aplauso, Emma, que se suben las calmas! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga! 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 ¡Vamos a darles un fuerte aplauso! ¡Sí, como nos seguimos! ¡Oiga! 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 un algo un minutito para mí para mí no 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 ¡Ya se los traemos! ¿Cómo no? Por ahí esperamos sus peticiones Continuamos aquí con todos ustedes en esta bonita tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Le di unas monedas, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y... ¡Ay, camilla! Pasaron dos días, dos meses, el año Y aquella esperanza de volver a ver Con todo ese tiempo ya todo ha cambiado A mí no me importa si quiero volver Vuelvo a la cantina a tomar Que con sus mentiras me sé por olvidar ¡Gracias! Y chingos y chingos De nada Que con sus mentiras me sé por olvidar Música No, a veces no la pasa más. 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 3 de a 3 3 de a 3 aquí tienen 2 escondidas 3 de a 3 y sacan uno de 200 en la pared y sacan uno de 200 de ayer ay yo no te permito yo regalo a Fento yo regalo a Fento yo regalo a Fento yo regalo a Fento ayer me empiezan a grabar gracias 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 muchas gracias Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, me voy a un juguete. Las cintas. Uh! ¿Te voy a ver otra vez? ¿Ya otra vez? No había pasado, pero no había pasado. No había pasado. jajajaja y 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 ahora que se vayan preparando los padrinos de velación el amigo Armando y Lourdes Armando y Lourdes al centro de la pisa y recibimos con un fuerte aplauso fuerte aplauso para ellos y y y y y y y A ver la presencia de sus hijos Mateo y acompañante El buen Mateo y su acompañante El centro de la pista Por favorcito Ahora la presencia del amigo Su hijo Ramiel Y acompañante Ramiel Al centro de la pista Por favorcito Con un fuerte aplauso para ellos Verde el aplauso También que se vaya preparando el amigo Manuel y Reina Manuel y Reina Al centro de la pista La presencia de Diana Y Pascual Diana y Pascual Al centro de la pista Con un fuerte aplauso Fuerte el aplauso fuerte fuerte Que estamos contentos esta noche Aquí desde la purísima Hay 9 de diciembre Compares bien contentos También la presencia del amigo Carlos Carlos y Esmeralda Al centro de la pista Con un fuerte aplauso Lo recibimos Carlos y Esmeralda Ahora la presencia del amigo La presencia De mi buen amigo Martín Y Alejandra El campo Martín y Alejandra Al centro de la pista Con un fuerte aplauso Dame la presencia de Antonio Y Cruz Antonio y Cruz Al centro de la pista Antonio y Cruz Ahora la presencia del amigo El amigo Santiago Jorge y Cristal Y Rosa y Rosa Y Rosa Y Rosa al centro de la pista Con un fuerte aplauso Los recibimos Ahora la presencia del amigo Jorge y Cristal Jorge y Cristal Al centro de la pista Al centro de la pista Al centro de la pista Ahora la presencia del amigo Francisco Francisco y Josefina Al centro de la pista Al centro de la pista Por favor Y Cristal Y Cristal Y Rosa y Rosa Fuerte los aplausos Ahora la presencia del amigo Patrocinio y Sabina Al centro de la pista Patrocinio y Sabina Patrocinio y Sabina Al centro de la pista También que se vayan preparando El amigo Ismael Ismael y Sonia Sonia al centro de la pista La presencia del amigo Ismael Ismael y Sonia Patrocinio y Sabina Patrocinio y Sabina Al centro de la pista Patrocinio y Sabina Patrocinio y Sabina Patrocinio y Sabina Y Compañía al centro de la pista Patrocinio y Sabina Ahora viene el amigo Luis Ahí viene Jando Capaz Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso También que se vayan preparando Nuestra amiga Clara Y nuestro amigo Pedro Al centro de la mesa Esos aplausos También pedimos la presencia De Guadalupe Y Juana Guadalupe y Juana Al centro de la mesa Música Y la presencia Es el momento de hacerlo ¿Algún invitado familiar Que no haya sido nombrado En ese momento De participar con estos A ver son lindos esposos Esta noche Música Música A ver si vamos a pedirle a los novios En ese momento Aplausos Aplausos Dicen Beso 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 Aplausos Aplausos A ese hermoso A ese hermoso matrimonio Les deseamos lo mejor A ese hermoso matrimonio Les deseamos para ellos Por eso es el símbolo que se levanta hacia el cielo Y la copa O la bebida Para desearles Todo lo más bonito En su nueva etapa Como Todo un matrimonio Vamos a brindarles un fuerte aplauso Que se escuche para Gabriel y Mario Con todo el cariño Con este fuerte los aplausos Vamos a brindar con ellos Esta noche Para ellos Familiares presentes Amigos Esta noche Vamos a sacar la chela De quien es lo que traemos a la mano esta noche Vamos a brindar esa noche con ellos Es el momento del novio Si es que fue un buen tomador Es el momento de Sacuder esa botella compadre También los hermanos Se hacen la presencia También con su vasito Su cerveza Vamos a dedicarles Este brindis para ellos En este momento tan especial Nos vemos en en vez de Sonule Vayanse preparando todos los invitados Su postre de gozo de vida Su refresco, su tequila, su cerveza Para brindar con ellos esta noche A los que te vienes Parte también importante De ese enlazo matrimonial ¿Están listos? Ahora sí levantamos la copa Con señal hacia el cielo Los invitados arriba, arriba la cerveza, la bebida Vamos a desearles En este momento importante Desearles lo mejor del mundo En esta nueva etapa Desearles amor, dicha Y de hoy en adelante Lo más importante es la salud Así es que háganle tres A la una A las dos Y los novios cruzan sus copas Sus novios cruzan sus copas A las tres Salud, salud Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Vamos a ver lo que se lista Los muchachos Les damos la bienvenida a todos A todos los Los que hicieron el favor De asistir A esta Hermosa ceremonia Con estos Con estos novios Les brindamos un aplauso Un aplauso Se lo merecen Hombre, fuerte el aplauso Que estamos contentos De ser lo bonito Recuerden que hay que reír Todos los días Porque mañana Les puede faltar un diente Y ahí si no puedan Sonreír Compadres Música Híjole Lo bueno es que ya en el 2023 Son sinceras A más no poder Eso es lo bueno Vamos a acompañarlas De que el amor verdadero existe Así es que Anímese Anímese Puede hacer la suerte La que le anda tirando el lazo A su marido Y no se quiere casar Con cuñas Con madres Amigas de secundaria De preparatoria Siete desayunos ¿Verdad? Con todo y galleta Incluida El normal Es este Échenle ganas Híjole Se me hace que esos Que tarden las luces Apáguenselas Quieren oscuridad Como los gatos Las mujeres Muchachas Es el momento De lucirse Si ven por ahí Al hombre Que les está pretendiendo Es el momento De sacar los pasos Prohibidos De copy talent Vamos a ponernos A bailar Así el estilo De mambo Dice Vuelta 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 Chicas Vuelta Vuelta La novia va a ver Quien se mueve más Y ahí Va a vientar la rosa Así es que A ver chicas Vuelta 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 Tienen frío Tienen frío ¿Verdad? A ver Vámonos Dice A la una A las dos Y a las tres Se pegó Se pegó No las ve bailando Se me asintieron Un guapanguito Las muchachas Mi compito Hagan Vamos a echarles Un guapango Para que se pongan Quieren agarrar los pasos Ahorita las voy a ver Hasta Vamos a grabar El video Cuando se dice Mi primer cerveza En la moda De mi amiga Y a ver Quien termina Con la última La noche A ver Vamos a bailar Arriba Arriba De guapanguito Vuelta Chicas Vuelta Vuelta Una vueltecita Vueltecita gratis A ver Arriba 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 Y la nueva También baila También A la nueva Con el estilo Dice A la una A las dos Dos y tenia Ande Compadre Suede El aplauso El aplauso Por la ganadora Híjole A ver Véngase para acá La ganadora Como que no quería Como que le hizo Ay caray Lo agarro o no agarro Por compromiso Casi ahora No hombre Venga Venga por su regalo Hombre El cupón Se lo vamos a dar Mañana Ahí por plazantea A las ocho De la mañana La ganadora Del ramo En la purísima Purísima Querétaro Así es que Sonríale Recuerde Que hay que sonreír Como les dije Hoy que hay dientes Mañana quien sabe Tiene las trampas Puestas Ahorita voy a checar ¿Ale va a ventar El novio? No Eso no ¿Cuál será el equipo Ganador Ni copa chino? Arriba los del Querétaro Están Vaya Sigue Del Querétaro ¿No? Ah Es que La América Está jugando Y le han Están Arrastrados Por eso Los americanistas No andan Presentes Esta noche Arriba La América Compadre Ahorita como hay Oscuridad Están escondidos Pero ahorita salen Ahorita resalen A saltar con un color Amarillo No te preocupes Los que les van A las chivas O los que cuidan Chivas Una de dos No compadre Van agarrando Es que están un poco Tímidos ¿Qué está pasando? Pander por ella Y tomarla por ella Así es que Vámonos todos los hombres Amigos del novio Que se vea la honor Y la fuerza Compadres El sexo fuerte Nunca será derrotado Así es que Los hombres Al seco de la pista A ver compadres Un kit de caballitos Se lo tiene que ganar El más borracho El más tomador En la tienda Hay un cupón Para un escuer También bien frío Y si no lo quieren A la bien del vaca Compadres A ver si siento Los hombres Los hombres Arriba 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 Los hombres Arriba Arriba Amigos cachitos Vamos a bailar Los hombres A ver si siento Que bailan Es momento de patrocinar Este anuncio Que traen Todas las cadenas Fueba Sakura 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 Arriba El puño Saltando Saltando Los hombres Está en favor Este anuncio Lo padre Dice A la una A las dos Y a las Tres Se pegó Se pegó Se pegó ¿Dónde salga Ganador? Puede el aplauso Puede el aplauso Y mi pregunta Que siempre hago ¿El ganador Toma o no toma? Si toma o no toma ¿El novio Toma o no toma? Incas A ver 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 Porque fíjate Es cierto Que si una botella Es ganada Con mucha honra Y no es destapada Siete años de salación Sin de delicioso Así es que Vamos a pasar A un cuñado A ver Usted Seleccione A uno Compadre Porque si no Le va a tocar La salación A usted Sin de ellos Y delicioso Usted verá Un peguecito Si toma Porque Es como No es como El agua bendita Pero químico Que le quite Vámonos Véngale Viene nomás Si no Y no tomara Vamos a tomar El jamón Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Hombre Es el momento De ver Que tanta fuerza Trae ¿Dónde están Las amigas Amigas De la novia Cuñadas De dieciocho Hasta noventa y nueve años No le hace que vengan Enciga de ruedas Con muletas Las queremos En la pista ¿Dónde están Las mujeres Es esta noche Grito fuerte? Y cuando Esa escoba Llega Se ve Quien manda El novio La novia Recárguela Compadre Recárguela Eta Ahorita Tranquilo Díganles Con paciencia Le happens Amigas Necesitamos Los machos Salva Compadre Y el lomo Planteado Esta noche Para que Que los señores estarán los novios, compadre. Las chicas ya están listas. Son ese grito de las mujeres. El bico vecino se va analizando, va analizando. Vayan calentando a todas las chicas. Porque vamos a ponerlas a bailar. Vamos de nuevo, suavecito, suavecito. Suave, suave. A ver, lento, 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 lento. Y le vamos acelerando. Acelerando, 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 acelerando. Suave, suave, suave. Agárrese, compadre, agárrese. Acelerando, acelerando. Sube, suave, suave. Suave, 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 suave. Acelera, 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 acelera. Más velocidad, más velocidad, más velocidad. Vamos a ver si saben cuántos ir. Aquí no se muestran, si no chorran, eh. Ambros, amos, hasta la cocina, hasta la cocina. Ambros, ambros, ambros. Ahora sí, con toda la fuerza, le aceleramos. Sube, suave, suave, agárrate rápido. Aceleran, 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 aceleran. No le hace que choque. Aguas, aguas, aguas. Con ese tráfico, muchachas. Listo, listo. El aplauso, fuerte, el aplauso, fuerte, el aplauso. Ya ven, ya ven. Ya van agarrando calor. Ya con eso se prendieron. Las afueras de su domicilio. Porque no lo van a dejar entrar cuando llegue borracho. Y no lo dejan solo. A ver los hombres, ¿dónde están los hombres? Eso, compadres. Vamos a crecer bien poquitos. Y le aceleramos, mejor, palana. Aguas, 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 aguas. Agárrenlo, compadre. Gírenle, 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 gírenle. Que no se para el tráfico. Nos vamos a impresionar si se para el tráfico. Gírenle, gírenle. Cánsese, cánsese. Echale, échale, échale, gírenle. Eso no se ve girando, no se ve girando. Híjole, las cigarras así manejadas. Miren nomás, así nomás. Acelerle, acelerle, chofer. Acelerle que su carro lo viene siguiendo a su suegra. Híjole, esa fregada. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué les dije? Ese flaco que se pinó la cerveza, se vitaminó esta noche, chinga. Se aventó tres onzas, tres onzas de chocomil. Por eso, lo pasé esta noche, le dije. Lo vi potente. Es bien importante para los hoyos. Vamos a ver, dale fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para los hoyos. Fuerte el aplauso para ellos, fuerte el aplauso. Bien contentos esta noche, mis compatitos. Vamos arrancándole. Así le avanzamos, le avanzamos. Eres no sé lo que esperas. Dispensa cuando te miro, yo me desespero Si me llamo donde tocan, siento que me muero Desde si todo así es diaria de tu dulce pelo ¿Quién es con tu piel a ver? Suceso en la luz que te espera, ansiosos de verso Si tan solo te anima de saber que hayas ver ¿Qué tendrías? ¿Por qué diablos eres el universo? Tú, solamente tú No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte No necesito de nadie, no necesito de nadie No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte No necesito de nadie, no necesito de nadie No necesito de nadie, no necesito de nadie Muchos aplausos Y dijo un patito, le avanzamos, le avanzamos Así damos el inicio esta noche, bien contentos por la invitación Así arrancamos esta noche, damos el inicio, ¿cómo está? ¡Muy bien! Vamos a pasar con los hermanos de las cenas Con los pacientes de las listas de las seis Vamos a beber un saludo A la racita de Mampanito de San Tomoya A la raza de Tlacote el Bajo De Tlacote el Arco, presidente, sabía esa noche Y ahora vamos para sanicidio en alto copita Vamos a avanzarle, avanzarle, avanzarle La racita de la finaca, racita de la palmita La racita también del patrón esta noche presente, escomo el trono Elos de la purísima mierda de esta noche, ¡como el sueldo! Y solo estamos, ¡eso! Y la pata de Brasil, el iniciador, el iniciador, el goceas ¡Eso! 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 Los naboys tocando únicamente en vivo, desde la purísima Querétaro a las fronteras de Guanajuato, únicamente en vivo los naboys esta noche en la boda. El baile a Névoa Ramírez y Nusantigamani, le abrazamos, le abrazamos, ¡homachino! ¡Buenos temas, San Martín y San Martín! ¡Buenos temas, que están iniciando, compadre, chauquita de Guayna! ¡A todas las chicas solteras! ¡Buenos temas, San Martín y San Martín! ¡Buenos temas, San Martín y San Martín! Se reventa el columpio donde ella se colungaba Se le acabaron los gustos a la jovenia que ella amaba Envenido y en pavido návido Nosotras de esposa návila componiéndose al vestido Arreglando sus peinavios, las hijas del pavido návido Bastante de corundes Se le da voz a más, vamos, súbale, 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 súbale Esa racita de San Isidro Hernando, arriba de las manos, arriba de las manos, ¿cómo es? Y el candel enamorado y no tiene papicia Que se tire un charco de agua, como fuego a remojar El pedenillo y el pavido návido Nosotras de esposa návila componiéndose al vestido Arreglándose el peinavio, las hijas del pavido návido Pero lo del churumpe Estamos de fiesta esta noche, estamos de fiesta La purísima Querétaro, Querétaro México, papá ¡Súbale! Vamos a dedicarle a los que quieren a su suegra Que la aman Le deseo lo más bonito Le dedicamos estas hermosas palabras Mi compa del bajo sexo ¿Qué le vamos a decir a la suegra, compadre? Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartica Para darle una perrada y cazarme yo con su pica Bienvenido y el pavido návido Con nuestra esposa amabida componiéndose al vestido Arreglándose el peinavio, las hijas del pavido návido Dejándome el churumpe Eso, con mucho cariño, con mucho cariño y respeto Para nuestra hermosa suegra Los que tienen, ¿eh? A ver, compadre Ándale cuenta que la suegra nos asomó al balcón No le gustó nuestro hermoso poema Le decimos con más cariño Estas hermosas palabras ¿Qué le decimos, compadre? Cuando se muere a mi suegra Que le entierren boca abajo Por si se quiere salir Que se vaya más abajo Y te diviré el pavido návido Con nuestra esposa amabida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavio, las hijas del pavido návido Dejándome el churumpe Bueno más, bueno más Y todos con respeto, ¿eh? ¡Súbale, papá! Bueno más, bueno más Con más sentimiento, compadre Con más amor Con más amor le cantamos a la suegra No nos escuchó ¿Cómo dice? Por los besos de mi suegra Voy a hacer una escalera A subir hasta su tumba Y escupir su calavera Y me diviré el pavido návido Una esposa amabida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavio, las hijas del pavido návido Y el sueño del churumpe Y uno sábado le amasamos para que le sigan adelante, le sigan disfrutando esta noche, esta noche en la voz presente directamente, el nuevo querido, le doy el cariño, para Gabriel y Mari, agradeciendo la con la invitación, le doy el cariño, vamos a salir con los demás de esta noche, para que le sigan zapateando, y le sigan disfrutando, avanzamos con eso, dice, suena, así, y eso. ¡Ay, mamá, por Dios! Con este borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el querida, después sería perdido, y con el último chorizo, pa' que me abrazo con el de brinco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Con qué placer No se escucha, no se escucha Cantamos más fuerte, más fuerte, más fuerte ¿Cómo, Isabel? Para recibir con el nabo, por decirte Ahí viene, compañero, oye Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor ¡Vamos! ¡Bes! Con sentimiento, con sentimiento A ver, mi compañero Mi compañero Échanme ese bañador pa' arriba, compañero A ver ese muchacho, el sombrero Vamos a regresar conmigo ¡Vamos! ¡Muchero, chero, chero! Con esa roja que yo ve, que yo ve, que yo ve El centro muchachos, es el mini ranchero chido, así le taconea, taconele, taconele, puto tacón, puto tacón Eso, vámonos, 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 ese es el verdadero ranchero chido, ya llegó, bailadora chica Y bueno, por aquí se va a bailar, eso, mira pasan las cositas, y este es el futuro de México chica, eh Y porque Rosita baila, quebradita, chiquitita, la barra de bailadora compadre, Rosita, la barra de bailadora Baila, quebradita, agárrala pa' bailar tu palito, yo, así la barra de baila, baila con la bata, ay no pasaba Lleva la geblia, al cabo mañana va el molino, cárcel a cárcel a muchacho, divino desde chiquillo Eso, échale una vueltecita, vueltecita, vuelta, vuelta, eso no va, así no va, así no va, el ejemplo, el ejemplo, papáres Rubita, baila, quebradita, amanda, baila con la bata Lleva la geblia, quebradita, eso, 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 a ver una vueltecita chicos, vuelta, 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 los dos, una vuelta, abajo, 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 al suelo, al suelo Yo quiero quedar, yo quiero quedarte así Yo quiero quedar, yo quiero quedarte, yo quiero quedarte así Ya pasamos, baile, 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 hombre ¡Sacuado! 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 ¡Eso! ¡Tacón dele! ¡Tacón dele! ¡Eso! ¡Vaya arriba, compadre! ¡Sombre arriba! ¡Eso! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vesino en el cabo de un ciudad! ¡Vámonos ahora sí bailando! ¡Como se baile en Guajaca, papá! ¡Es señora! ¡ joining, Coles! ¡Ay, mamá! ¡Vu a ser! ¡Vámonos ahora sí bailando! ¡Vámonos ahora sí! ¡Rip! ¡Rico! 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 El muchacho cuando los gana bailarón Tiene gran fortas pa' que le peguen, dice Gran fortas o chiquitas Grandes? ¡Aco! ¡Vaya! Ale muchachos El muchacho tiene una bailadora Haciendo el escenario Quien se apunta, quien se apunta Bueno chicas, chicas Las grandes soluciones del escenario Están bien Dos chicas arriba del escenario Están bien A él le viene una de las dos paredes Grandota, grandota Para que le peguen Ahora hasta se pelean por usted muchacho La mierda cumple Para que tenga suerte desde chiquillo Sacúdense el sombrero Para que vean que Si tiene pasos Sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo Arreglo nomás Y saquen los prohibidos Eso Oye, la chica bailadora Compadre Ahí va De la tonta para que le peguen Vámonos Dice que a mi compadre le gusta Le gusta grandotas A ver si cierto Le gusta grandotas Grandotas A que lo maltraten Este no se raje Este no se raje Este no se raje Este es mi gancho Y los demás pequeñines Dice que a ustedes se animan Echon una vueltecita compadre Ahora ya que le den la vuelta a usted también Eso Así mérito Como todo un buen caballero Así le avanzamos Le avanzamos Le mandamos Desde la purísima Querétaro Aquí en las fronteras Cerquita unos metros de Guanajuato Mi compadre Cerquita de la palmita Vamos a avanzar Con esta hermosa familia Mi amigo Martín Y todos sus Sus cuñados Toda la familia Compadre Esta noche Sube Muy agradecidos Esta noche Compadre La nombre de la noche Esta noche Compadre Siendo con los demás Y no la suena Y apachurila Apachurila Compadre Eso Vamos a conocer Acaplaciendo Porque esa pena Está agarrando Va agarrando Aca lo compadre Eso Re 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 La pasamos La pasamos Algo palitos El propietario De la camineta Hola Hola Propietario La camineta Gris Cabin y media De atrás Del escenario Le acaban de dar un golpe Así es que Lo está esperando El que le pegó Por favorcito Vayan a arreglarse Muchachos Están siendo honestos Y le pegaron Así es que Borrame Borrame Una Jim C Color gris Cabin y media Vayan a ver Porque ahí está Muchachos Listo Esperamos El aplauso Para estos pequeñines Fuerte el aplauso Sombre Le avanzamos, mi compasino, le avanzamos Le damos un besito Así como se baila Allá por Mesquite de Caruana, San Luis Potosí Allá por San Diego, San Luis Potosí Ahora ya nos vemos Nos damos el desquizante de Caruana, próximo Próximo jueves, por allá daremos en esos cierres de San Luis Potosí ¡Bailando, bailando, bailando en esa noche los noves tocanos! ¡Súbele, papá! ¡Súbe, sube, 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 sube! ¡Súbe, sube, sube! ¡Vamos! Vamos a avanzarle, vamos a avanzarle, continuamos los temas, los temas bonitos, 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 bailamos, bailamos, sube, 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 sube. Y sona los sabores, sona los sabores, mi compadito. Vamos a avanzarle, avanzamos, esta noche con los temas. Vamos a avanzarle, seguimos con las cenitas, complaciendo, complaciendo aquí la policía va a esta noche, buenas noches, vamos a avanzarle con los temas, para que les siga bailando y apachúrele, y apachúrele, la compadre. Vamos a avanzarle con los temas, complaciendo esta noche con los temas, ricos, sabores, y son, y son. Y son, y son, y son, y son, y son, y son. ¡Susque! Vamos a avanzarle, la compadre. Y ahora vamos a verlos al centro de la pista Vámonos con ese disc y sweep Ahora vamos a hacer la rueda, la rueda, la rueda Vámonos con una rueda, rueda al centro de la pista Sa, 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 moviendo con pitosa, sa, sa, sa Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una coliabítica Y gira, gira, gira tu cuerpo pa' arriba Mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo Y yo tengo una coliabítica, y va por una barítica A ella le dice que es cítico y ella que no te quede contraestático A ella le dice que es cítico y ella que no te quede contraestático Darby Copa Chino, esas valladoras al escenario De las chicas que van a bailar esta noche Véngase muchachas, véngase, 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 véngase al escenario Suavecito, suavecito Vamos a poder, las 10 de chicas, véngase al escenario Todavía 20 invitadas Vamos a poder, las 10 de chicas, véngase al escenario Rima de tribal Eso Vamos a poder, las 10 de chicas, véngase al escenario Sa, 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 moviendo el perfecto, sa, 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 mueve al culinón, sa, sa, sa... Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culiomítica Y gira, gira, gira Gira tu cuerpo arriba, ponlo con panado, ponlo con otro cuadrazo delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Ay yo tengo una culiomítica y va por una baritica Ay hoy yo tengo una culiomítica y va por una baritica A ella le desea que es cítico y ella que no tico, no hay caso estético A ella le desea que es cítico y ella que no tico, no hay caso estético Suave, 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 suave Suave, 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 su Mueve tu cuerpo como si fuera una sculia brítica Ay, gira, gira, gira tu cuerpo para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para adelante Y mueve tu cuerpo, ay, mueve tu cuerpo Ay, yo tengo una sculia brítica, viva por una barítica Ay, yo tengo una sculia brítica, viva por una barítica Ay, ya le decía que sí tico, y ella que no tico, me contesta tico Ay, ya le decía que sí tico, y ella que no tico, me contesta tico Ay, ya le decía que sí tico, y ella que no tico, me contesta tico Ay, ya le decía que sí tico, y ella que no tico, me contesta tico Suavecito, suave Abajo, abajo, abajo Y más abajo, arriba, arriba Vamos a salir con los temas Desconocidos, con los cebitas Cuando hablo parejitas, bailadoras Desconocidos, esto apenas va agarrando forma Compadre, vamos a conversar con los temas Recuerden que si gustan algún tema Vamos a bailar esta noche a conversarle Agradecer la invitación, vamos con todo el gusto De alguna estación, complaciendo Vámonos con más cebitas A que le baile, bonito, bonito Vámonos con eso Compadre, la disisuela Así Vamos a avanzar y avanzamos, y avanzamos esta noche Que no la sabe Esa noche, en vivo En vivo, en el juego La purísima, con la purísima Lo vaya, lo vaya, lo vaya Vámonos con más cebitas La purísima, con los cebitas Y zapatiles, zapatiles, zapatiles Y arriba las gritonas, las gritonas de esa noche Sube, 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 sube Y ya bailamos al ritmo de los tambores, tambores, tambores que suenen Suenen, 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 suenen Y ya bailamos al ritmo de los tambores, y ya bailamos al ritmo de los tambores Y ya bailamos al ritmo de los tambores, y ya bailamos al ritmo de los tambores Y ya bailamos al ritmo de los tambores, 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 y ya bailamos al ritmo Y acá le agarra el parejito Y acá le agarra el parejito Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un payabo Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito Y acá le agarra el parejito Y acá le agarra el parejito Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito Currucú, currucú, que volviera su grito Currucú, currucú, que volviera su grito Blanca palomita Vuela, vuela por esa planera Yo aquí te estaré esperando Y aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su grito Currucú, currucú, que volviera su grito Currucú, currucú, currucú Currucú, 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 que volviera su grito Y acá le agarra el parejito Taché en un carrito Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy lejos Que no vaya a pesar Pero mi orgullo es que yo no le sé Pero mi orgullo es que yo no le sé Que chingue Y que la vuelva a chingar En un momentito regresamos No se vaya, no se vaya Porque tenemos más sorpresas Regresamos Continuamos un momentito, diez minutos Y regresamos No se vayan Hogares, música, licorio, ingeniero Continuamos Los amos Eso En la Unión Americana Todos los familiares de los novios Hicieron posible esta noche Que esto se lleve a cabo Que sin su apoyo Y las personas que apoyaron Y su apoyo Pues no se fue hecho posible Con este gran evento Estos esposos Estos esposos, compadre Así le damos inicio A nuestro segundo ser musical, compadres Vámonos con eso Porque ando Ando bien al tiro Súbale, compadre Vamos a lo mejor Vamos a lo mejor De los temas de esta noche Vamos a conocer Vamos a conocer Esa es la primera persona Que nosotros nos vamos a conocer Esa es la siguiente Que andamos de regreso Esa es la siguiente Nos tenemos Esa es la siguiente Ahora Vamos a conocer Aunque le voy a ir A ver Porque les vamos a conocer Esa es la siguiente Vámonos con eso Dice Ando con accesorios Cuidado en territorio Y bajo en el contorio Es más cabrón Aquí soy yo En colaboratorio Para hacer el portorio Cuéntenos en el escritorio Es más cabrón Aquí soy yo Eres muy bonita Chiquita Como yo te dando cariño Pero cuando pasas contigo Sé que no te alegres Y lo andas tirando contigo Si yo te importe mi vida Pero cuando tú Como chiquita Yo también lo pico Desde cuando quiero Desde cuando Que sí, que sí Que no, que no Que sí Desde cuando Que no, que sí Que sí, que no Que no, que no Que sí La picares No la picares La picares No la picares No te le chales La picares La picares No la picares Vamos a agarrándole por aquí Esto no va a ser ¡Rick! 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 Eres muy bonita chiquita Te voy a regalar de cariño Pero cuando pases conmigo Se te da taleguas No quiero hacer pipar conmigo Así que yo te importe mi vida Pero cuando, cuando chiquita Yo también la rito Sé cuando que no, sé cuando que sí Que sí, que no, que no y que sí Sé cuando que no, sé cuando que sí Que sí, que no, que no y que sí La pijare, dola pijare La pijare, dola pijare La pijare, no la pijare, la pijare, no la pijare Estamos de fiesta, estamos de fiesta Esa receta de salicina, el alto doniano bailando que no se baila la fiesta Vamos a bailarle, vamos a bailarle Eres muy bonita chiquita, voy a negarlo cariño Pero que yo pases contigo, que sé de las malendas Y la divino pijando conmigo, que no te importe mi vida Pero pa' tu chiquita, venme el amigo Desde cuando que no, que sí, que sí, que no, que no hay que ser Desde cuando que no, que sí, que sí, que no hay que ser La pijare, no la pijare, la pijare, la pijare La pijare, no la pijare, la pijare Si le pasamos, le pasamos, le bailamos, le bailamos Súbale, 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 súbale Vamos a bailarle, vamos a bailarle Con los temas Estos chicos vienen a jugar A hacer bailar mi copa Vamos a ponernos, mi compita A bailarle, acelerarle Súbale Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo ¿Quién? ¿Por qué va a tejer la rincha que tiene gallo? Rájate a cuchichín y el gallo sube Se echa su walmonete Rájate a cuchichín y se sacude ¿Quién? ¿Por qué va a tejer la rincha que tiene gallo? Rájate a cuchichín y el gallo sube Se echa su walmonete Rájate a cuchichín y se sacude Ya de las palomas que trae la vida De ti te coma, de ti te coma De ti te coma De las palomas que trae la vida De ti te coma De ti te coma De ti te coma De las palomas que trae la rincha que trae la rincha que tiene gallo Rájate a cuchichín y el gallo sube Rájate a cuchichín y el gallo sube Se echa su walmonete Rájate a cuchichín y el gallo sube Se echa su walmonete Rájate a cuchichín y el gallo sube De las palomas que trae la rincha 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 Que pudiera tener la diguiza que tiene el gallo Rájate con chichina y el gallo sube La raza del mamón lo dejo en su cuerpo al herete Rájate con chichina y se sacude La raza del mamón lo dejo en su cuerpo al hereto Que pudiera tener la diguiza que tiene el gallo Rájate con chichina y el gallo sube La raza del mamón lo dejo en su cuerpo al hereto Rájate con chichina y se sacude Que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma Vamos a pasarle un saludo a su papá A los compitos de la familia Codínez de aquí, vecinos, vecinos de la frontera Vecinos de La Palmita, mis compárez Esa noche bienvenidos a la recita menos acompañada a los Navoys Por nuestro humilde música pero les guste Y venimos a bailar de arriba Arriba en la América chica Tengo a la ação que pierdo a mis amigos Por nuestro humilde música pero les guste Por nuestro humilde música pero les guste Rájate con chichinita Ese coco que tiene lo fuerte, la papa la yo soy yo Ese coco que lleva el bote, la papa la yo soy yo Vente, nunca vente, vente te voy a dar Ese coco que es sabroso, vente te va a costar Ese que, ese que, ese que no, ese coco rayado, lo quiero yo Ese que, ese que, ese que no, ese coco rayado, lo quiero yo Y ahí te va, lupitas Y como tienes, te toca, mi alma Con Chile de Pequita, del que no pica, mamacita ¡Ven a más! Yo creo que es el guitarrero, la papa nada de corazón Yo creo que es el guitarrero, la papa nada de corazón Zapate, zapate, el que no pica, mamacita Y ahora con expresión, ese ritmo sabroso Que traje de tosón, si que, si que, si que no Se coco rayado, lo quiero yo Si que, si que, si que no Se coco rayado, lo quiero yo ¿Dónde son las chicas solteras de esta noche, mujeres solteras? Solteras, 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 solteras Zapatele, compadre, zapatele, zapatele, hombre ¡Anda, anda, anda, anda! Ese canto que quiere el urbe, de la papa del gasolio Ese canto que quiere el urbe, de la papa del gasolio Vente, lupita, vente Vente, te voy a dar Vente, te va a gustar Que si, que, si, que no Se coco rayado, lo quiero yo Si, que, si, que, si, que no Se coco rayado, lo quiero yo Leche que estamos, leche que estamos, compadre, zapatele Sacude, 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 hombre Desde el pueblo Súbale, 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 súbale Súbale, 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 súbale Súbale, 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 súbale Súbale, 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 súbale Yo gané ese guitarre lleno Parada del corazón Yo gané ese guitarre lleno Parada del corazón Vente, lupita, baila Baila con ese sol Ese ríos sabroso Que el rey que te gustó Si, que, si, que, si, que no Se coco rayado, lo quiero yo Si, que, si, que, si, que no Se coco rayado, lo quiero yo Si, que, 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 si ¡Soy! ...para bailar, para pisear, también corridos esa noche, mi compo Alana. ¡Escúchale, grito! ¡Soy! ¡Soy me emociona! ¡Arriba, arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Tequila! ¡Te traen piseando! ¡Porque a lo pobre nunca se le debe humillar sin algo! ¡Vámonos con eso que dice! ¡Sube! ¡Eres pobre te humilla a la gente! ¡Vamos, dice! ¡No se escucha, no se escucha! Un amigo se metió en la mafia ¡Porque a lo pobre ya no quiso ser! ¡Este hijo de mi calo! ¡Sí, no! Que eres pobre te humilla a la gente Que eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales se le pagan al mes Todos le dicen el centenario La coño que vive en su pecho Ahora todos lo indiferente Ya acabaron todos sus precios ¡No se escucha, no se escuchan! Al medir hoy ya se acostumbró Y por eso no le ha terminado Por Venezuela tranquila Por Pijuana y por Maraña Alcala Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las Vegas Nevada En la magia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún partido No se permite ningún amor Siempre se anda arrucando el pelle Con las leyes o con el patrón Ya avanzamos mi copa chino Uno con más de vida Con la sierra con la presidencia José José Andrés Vijo Y Vijo Vijo Y Vijo Y Vijo y Vijo y Vijo y Vijo Gracias. 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 Gracias.